Mi queridísima Shtal, qué gusto me da saludarte. Mandamos besos a Jojo Vegaviestro, que ahorita nos acordamos de ella, por supuesto, nos acordamos de ella siempre. Jojo, te queremos. A ver, fíjense qué va a pasar en territorio nacional. El territorio nacional nos dice, o sea, me hay lluvias, pero también hay sol, pero también hay calor. Entonces, este contraste es muy típico de esta temporada, que es una temporada ciclónica. La iniciamos el pasado 15 de mayo en el Pacífico, el 1 de junio en el Atlántico, y la vamos a terminar entre octubre y noviembre, tal cual. Pero también es una temporada donde los sistemas frontales, yo se lo dije y se lo adelanté, iban a estar llegando incluso fuera de temporada y se iban a asociar a sistemas tropicales. Por tanto, iba a ser mucha inestabilidad, canales de baja presión y lluvia, es ahorita la nota. Esto se mantiene un poquito más despejado la parte noreste. De igual forma, le comento que en el Valle de México y en el oriente del país continuaríamos con actividad de lluvia. Se ha estado presentando lluvia de manera más intensa. Se acuerda cuando hace dos, tres días las lluvias vinieron ya con tormentas eléctricas, vientos muy fuertes y rachados. La intensidad bajó y se mantiene igual para este fin de semana. Mientras que el frente frío número 67 de la temporada, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, se mantiene con pronóstico de lluvias. Para el día de hoy, sureste mexicano va para allá un frente frío, cuidado que hay lluvias, y canales de baja presión en el occidente centro del país también favorecen nublados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos del alma, yo espero que ya estén tomando café. Máximas de 25 grados mínimas de 11, pronóstico de lluvia para el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. Mañana 24 grados mínimas de 10. Otra vez nos vamos a los 26, casi 28 grados para el domingo, inicios de la siguiente semana, sol y calor. Así le digo, está dividido el mes. Ahora en Guadalajara, Jalisco, 31 grados máxima mínimas de 15. Guadalajara y Tapatíos queridos, desde el viernes y hasta el domingo no cambiamos, sol y calor. Y en Monterrey, Nuevo León, alcanzamos máximas de 30 grados, las mínimas en los 19. Monterrey, regios de mi vida, de mi alma, desde hoy y hasta el domingo, que se arma la carnita asada en su casa, con su familia, vamos a estar en 30 grados centígrados con mínimas de 18. Mi querido Robert, vámonos contigo y los deportes. Muy buenos días, mi querido Quique. Bonjour a todo el mundo. Good morning, good and back. Todos, en donde nos estén viendo, son las 7 con 43 minutos. Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo. A ver, vamos a ver en territorio nacional qué va a pasar. Ok, hay lluvias, eso lo sabemos. Hay lluvias que están pronosticadas prácticamente extendidas en toda la zona costera del Golfo de México, debido al paso del frente frío número 67. El frente frío número 67 no está dentro de temporada, está fuera de, ya no genera marcado descenso térmico, porque estamos en temporada de primavera. Genera lluvias, inestabilidad y vientos. Está aquí, va a desplazarse hacia el sureste mexicano. Entonces, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero mantienen pronóstico de lluvia, tanto por celdas de tormenta como por el paso de este frente. Altas presiones llegan al noreste mexicano, estará más despejado en el transcurso de este fin de semana. Mientras que la región noroeste, principalmente Baja California, hay cielos despejados, muchísimo calor, de igual forma en Sonora, desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, hay nublados. Y en el Valle de México, hoy hay pronóstico de lluvia y lo mismo en el oriente del país. Vamos a ver ahora los termómetros en el noroeste, norte y noreste mexicano, exceptuando Oaxaca, que mantiene 27 grados con cielos parcialmente nublados para el día de hoy. Mi querido Paco, hasta aquí el reporte. Vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. ¡Gracias!